A partir de las cero horas aproximadamente, tuviste un allanamiento aquí en tu casa, ¿no? Sí, sí. A las doce y cuarto de la noche empezó. ¿Tenías conocimiento que iban a llegar o llegaron por sorpresa? No, llegaron por sorpresa. ¿Qué te dijeron? ¿Tenemos esta orden? ¿Tenemos que allanar? Sí, tenemos orden del juzgado y tenemos que allanar. Es la segunda vez que allanaron acá, ¿no? Sí, la segunda vez. La primera vez no estuve, pero allanaron. ¿Qué pensás, la Udelina, de todo esto? Donde hay mucha gente que se preguntan, ¿por qué la Udelina no declara en la justicia? Desconozco si lo hiciste o no. La Udelina es otra la que tiene que estar detenida. ¿Qué pensás con las cosas que se dicen en lo personal? Y no sé, no sé qué pensar, porque la gente apunta tanto a mí, sí. Yo declaré, pero no en el juzgado, sino con el fiscal. ¿Qué te acordás de ese almuerzo? Estábamos tan tranquilos almorzando, terminamos el almuerzo, siguieron de media sobremesa, nosotros lavamos el servicio. Y en el caso, hasta vos decís, yo fui un par de metros y después volví. ¿Con quién te fuiste y con quién volviste? Con Camila. ¿Camila es? ¿Quién sería Camila en todo esto? Camila es, viene a ser mi sobrina, es la señora de mi sobrina. ¿Vos fuiste con ella y volvieron los dos? Sí, fuimos todo el grupo y volvimos las dos. Entonces se fueron hasta una tranquera, dicen ustedes. Están a una tranquera, sí. ¿Y después cuando vuelven es que al rato ya te llama Antonio y te avisa que Loan no estaba ahí? Sí, al rato me llama y me dice que Loan no estaba ahí, que me fije si llegó a secar al papá porque se vino a secar al papá. ¿Tenés miedo a lo de Lina? No, miedo no. No, preocupación y angustia, sí, porque no aparece el nene. ¿Qué crees que pasó con él? ¿Se perdió o lo llevaron? No sé, se perdió o lo llevaron, más que lo llevaron porque si se perdió la teníamos que encontrar. ¿Qué te dice de que aparentemente hay muestras, rastros en los autos de estas personas que estuvieron con ustedes almorzando? Hoy ya, por eso te digo, con toda esa noticia, ¿qué te generó cuando te enteraste que esa pareja cayó detenida? Y no sé, tanta angustia porque tanto le pedimos que nos avise si la encontrara, si le alcanzaba el nene que avise y dijo que sí, que sí, pero que no la encontró. Y ahora sale con esto que da positivo todos los vehículos. Variosísimo testimonio logrado por nuestro compañero Mauro Villar en Corrientes hablando con Laudelina.